Estamos ya, y entonces, dale, dale Don Johnny otra vez, dale, haga el baile prohibido, haga el baile prohibido, haga el baile prohibido Así lo estaba grabando, mire, ve ¿Quién? Mire, joloso No, mentira No, me puse los lentes, me puse los lentes, me dejan a ver bien, ve Pero fíjate que así, hoy sí le veo bastantes espinillas que sin lentes no se las veo No, es verdad Eso no acaban de hacer burlas, porque el karma le den a las personas Lo que parece que los lentes sirven como filtro, pues sí Sin filtro, aquí lo veo con filtro, aquí, aquí sin filtro Sí, porque por ejemplo, como no, siempre nos hacía burla las mujeres de que nos decían Ustedes tienen espinillas, pero verdad, los tienen Pero, mire, pero el diablo, dije que tiene un remedio para usted No, los tiene un remedio Hay cosas con las que uno no puede luchar y esa es la pubertad Exactamente Y eso, pues, uno que... Uno que es culpa que haya nacido sano de la cabeza, mi hijo No, el de jugo fue El de coco es El de coco es El de coco está llamando a la invisible No, no, no sabe que yo tengo algo del diablo yo sí tengo fe porque hay personas que cuando están jóvenes son bien feito y todo pero cuando ya un poquito ya va a crecer la cara les cambia qué pasó 4K 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 y donde estamos aquí pues aquí estamos en un paraíso esta señora me encanta lo que pasa que nosotros y camarada el gemelo de aquí de camarada ya sabemos quién va de qué te digo de que el gemelo ya sé ya sé quién es ya ha visto los vídeos que vienen aquí la señora ya la ha visto supuestamente trabajaba aquí entonces cómo se parece tanto a la niña a la diabla la diabla el diablo pasó a la nena aquí él quedó perfecto entonces a mí la comida de gratis no lo dió no pues yo sí entonces vení a hacer como intercambio ahora ahora vas a hacer pues usted va no hace para que pase vaya y quita no no tampoco así así ve así qué pasó ya entró yo y no la pared estaba pues le estoy enseñando no estaba estaba así estaba así ve entonces para dar yo tenía que sacar la cabeza así pero yo no quería tapar el chicle es que aquí ya usted tiene que hacer esto ajá mira cuando vos te voy a explicar no ajá cuando vos estás cuando vos estás cuando vos estás en competencia de algo y estás en tarima tienes que quitar algo cuando quieres opinar algo pero cuando tienes la bola en la bola tienes poder como diciendo yo estoy aquí quitarte vos metíquita lo metido ayuda él siempre la come y a veces quieren hablar ajá quítelos quítelos disimuladamente van pasando de aquí miren 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 ahí ajá yo no quiero decir quítelo y si no y si no y si no y si no ah ese es julio ese es julio ese es julio 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 mamá mamá hágale como el eje de julio no hace como el eje de julio dale dale mamá espérate no puede ser no están encima como el eje de julio están así ajá entonces Julio que le habla entonces le hace pero yo no no julio julio te echa todo el camión julio te echa el camión si ajá 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 a como aplaudo aplaudo me votaste me votaste es un ejemplo de pacote chistes choco pero habla choco esperate estamos viendo la reacción que ella está teniendo ahorita ellos son los encargados Si la Nayela se pusiera atrás Si la Nayela se pusiera atrás Si pasara ahí solo Dios me guarde No a todos pasa llevando Baja ahorita Chuga quiere hablar Franklin quiere hablar Franklin habla Estoy adelante Porque vos sos más chiquita que mi Yo quiero hablar Dale chape dale Amorita que yo venía ahí por migración Le doy ¿Qué pasó? Se lo ha metido Pues si ahorita que yo venía Pasé ahí por migración Y me dice la muchacha Sus documentos por favor Ahí de Costa Rica, Nicaragua Una gira te dice El sello va Y le dice la muchacha Me iba a dar un papelito Y le dije al chamaco Se lo doy Le digo Si dejárselo porque tiene cara Que va a perderme Y mira Dicho y hecho A los más ronditos A mí me lo dieron también A mí también A mí doble me dieron A mí me lo dieron porque me gustaron ¿Cuánto te dieron? Dos ¿Tengo choco? Sí pero Ubíquese A mí me dieron No Yo lo que te doy de vos Que me la trae Me mande comisión Yo ando responsable de vos ¿Oí? ¿Oí? Tira Tira A mí también Yo estaba en mi revista No pero está chivo Cállese atrás Por favor Acabo de descubrir yo algo Que cuando se cierra mucho Así todo Ahora que yo estoy atrás Ahora comprendo los detrás Ajá Ahora Espere Ábralo Ábralo Entonces Es muy incómodo Porque casi no se alcanza A escuchar aquí Porque los que están en la segunda En la primera fila Cierra Y si hay otra fila Porque no están todos Cierra más todavía Cierra más todavía Y el tipo No se siente Otra vez Sí, a la madre Pállate Pállate Pues sí vos Pállate ¿A vos qué te dijeron? Sí ¿Qué le dijeron a usted? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo está el trámite ahorita? No, no Yo te quiero contar algo Ajá Cuéntamelo pues El Chepe andaba así Mira Sí ve ¿Por qué vos? Te ha contado un papelito Ah Sí, sí Me da el pasaporte Es que ese papelito No lo tenés Pero yo se lo devolví de un solo Porque dije No vayas Ah Y el otro Y el otro Ey Choco Y el otro camarada Que en el día pasado Que ya iba a quedar Este no No Mirad eso Nosotros ni siquiera sabíamos Si íbamos a pasar Con Armando Y todo esto Que ya habían pasado Y este Y está ahí Por estar con el teléfono Armando Ey Armando Usted siempre anda vivo Este que no se va a quedar allá Sí Le dice Pero vas a creer Me dice el Guarute Ya pasaste No, ahorita voy a pasar ¿Quién el sapo? Ajá Se pasa primero Para la salud Le dije Ah, vas Vas Me dijo ¿Cuándo ven? Yo pensé que había pasado Segundo Vas Tomadito Y yo preguntándole a ese ¿Qué te piden ahí cuando pasas? Le dije yo Y entonces me dice Ah, yo no sé Pero no me acuerdo Pero es que según yo Él ya había pasado Entonces estaba preguntando ¿Qué te piden? ¿Sabes por qué? Porque estuvo distraído en el teléfono Todos pasamos Ajá Yo cuando vi Me mataron de nuevo Dijo Hay que mirar los chivos Que aquí llego Yo llego y le doy mi pasaporte Y le digo vaya Hay varios sellos de mellado Y de Guatemala con los dos Mira lo que me decepcionó del sapo ¿El qué? Ay, es ¡Esta firma! ¡Bachiller! Sí, por eso Me decepcionó Espérame No Me vas a botar el papelito A cama le voy a enseñar esto Tiene Cama, venga Espérame, espérame Que estamos Ajá Pero mira, eso me decepcionó No, no, no Un bachiller va a tener Esta firma Mi abuelo Mejor firma vos Para más Mi papá Es por siendo bachiller Hasta en el duite Chepe Para más vos Tener mejor firma vos Fíjate que no sos bachiller Mira Sí, fíjate Yo que tengo primer grado Y nosotros con Sugar Cuando vimos sacar el carnet Hasta madre Aquí tu pantalón Hacelo Vaya, dale Májate Sugar Yo a Sugar lo he visto practicar Lo he visto practicar muchísimo A Sugar Sí La firma de Sugar Imagínate la firma del sapo Mira Vos que no sos bachiller Mira, mira Vos lo mirá Mira Pachiller Estaba queriendo la zancada Que viene la vergüenza Bachiller, don Pei Mire, mire Esa firma, don Pei Mire ¿Qué piensa usted, don Pei? No No es válido para el sapo Es que mira pues Un bachiller Eso es una de las cuentas Demasiado Déjame hablar pues Deja de sombra Déjame hablar No No Depende de quien sea Pero del sapo Como bachiller Mira pues Baja Hay un problema En el caso ¿Por qué? Bueno No, excusa Se previa lo detrás Por favor Jajaja Jajaja Hay un problema En el caso Antes de yo sacar Mi due Ajá Este Mi mamá Nunca me dijo Mira Tendés que hacer una firma No es que no te lo morir No es que no te lo morir No es que no te lo morir Pero nadie lo pende Ajá Pero nadie lo pende Ajá No es que la firma De uno solo Ajá Igual a mí Nadie me lo dijo Pero es equipo O algo así Vaya Cuando yo Cuando yo vine al canal Este Franklin Me había una vez mi firma Y me preguntaba Mira yo como puedo hacer Tú Es que vos la tuya Bien original Le enseñé una Para mirar así Y yo estaba practicando Creo yo Ajá Y yo todo tengo eso Vaya chivo Entonces Y lo que tengo que hacer ahora Dice Camarón Que tengo que Y voy a ir a renovar el estudio Otra vez Ajá Solo lo tienes que llevar al duitcentro Va a ir a si mire Quiero cambiar la firma Y ahí te lo cambian Ahí te lo cambian Si se puede No pero para eso Tienes que hacer un gran procedimiento ¿Quién quiere ir al duitcentro? Al duitcentro Y tiene que pagar un abogado Mira la firma que tiene De bachiller De bachiller Mira 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 Yo Desde que fue a sacar este El pasaporte Y yo le vi la firma Y es Esperate 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 El otro Provecho